Corazón Corazón quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí Antes que venga la muerte He querido hablar de frente Con el que te formó dentro de mí Pero sigues de orgulloso Envidioso y mentiroso Y no te importa hacerme padecer Pero yo te venceré A mi Dios te entregaré A sus pies te dejaré Corazón, corazón Muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego el que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, corazón Muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego el que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, corazón Corazón, corazón Muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego el que te hace latir Te entregaré a Jesús Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, corazón Corazón, corazón Muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego el que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, corazón Hay una expresión muy linda que sale dentro de mi alma, la dice el niño y el pobre, hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos, la expresión que me refiero, es la palabra aleluya, la cantan los que van al cielo. Es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me perciban, que brillan de mi, lo que quieran. Ya me inmeneció, fanático y loco, porque en mi copa rebosa, soportaré todo esto. Hasta mi cuerpo torturé, pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. Hay una expresión muy linda. Que sale dentro de mi alma, la dice el niño y el pobre, hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos, la expresión que me refiero, es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me critiquen, que me persigan, que digan de mi, lo que quieran. Ya me inmeneció, fanático y loco, porque en mi copa rebosa, soportaré todo esto. Hasta mi cuerpo torturé, pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya. No, no soportaré, que me quiten decir aleluya. No, 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 no. Hermano quiero darte un consejo, si has aceptado a Jesucristo Tendrás que ponerte muy listo, porque el diablo mandará a sus demonios Para darte malos consejos, para que vuelvas a pecar contra Dios Lo que ahora tienes que hacer, es servir solamente a Cristo Y mirar solamente a Él, y verás que Él no te fallará No pongas la mirada para allá, no pongas la mirada para acá No mire lo que hace el culano, no mire lo que hace el sultano No escuche lo que dice la culana, no escuche lo que dice la sultana Mira a Jesucristo, Él no te fallará Escucha a Jesucristo, Él te salvará Los que miraron a Él, sus rostros no fueron avergonzados Dios nunca falla Hermano quiero darte un consejo, si has aceptado a Jesucristo Tendrás que ponerte muy listo, porque el diablo mandará a sus demonios Para darte malos consejos, para que vuelvas a pecar contra Dios Lo que ahora tienes que hacer, es servir solo a Jesucristo Y mirar solamente a Él, y verás que Él no te fallará No pongas la mirada para allá, no pongas la mirada para acá No mire lo que hace el culano, no mire lo que hace el sultano No escuche lo que dice la culana, no escuche lo que dice la sultana Mira a Jesucristo, Él no te fallará Escucha a Jesucristo, Él te salvará Jesús, por eso sigo a Cristo, porque Él nunca me falla Jesús, mi hermano Escucha bien, este mensaje es para todos Si yo conociera todos los misterios, los secretos y toda ciencia Y no tengo amor Si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena O un platillo y hace ruido nada más Ruido nada más Si no tengo amor, nada, nada soy Si no tengo amor, nada, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad Si yo conociera todos los misterios, los secretos y todas No tengo paciencia Y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena O un platillo y hace ruido nada más Ruido y nada más Si no tengo amor, nada, nada soy Si no tengo amor, nada, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad Suscríbete a Zona Cristiana Cuando las horas tristes lleguen a tu vida Cuando gritar quisieras y despertar al mundo Y así decirle a todos Lo solo que te sientes Que ya ni los parientes se acuerdan de que existes Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y este amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Eres el único amigo Fiel que tengo Y jamás me ha abandonado Yo te invito mi amigo A que conozcas a este amigo Pasaron ya los años La hora se ha acercado Vivirás la experiencia Como otros la han vivido Te enfrentarás tú solo Sabrás lo que se siente No habrá ningún amigo No habrá ningún amigo No habrá ningún pariente Pero yo Ya no voy a estar triste Porque tengo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Oigan carnales Vamos a entrar en el desierto No se me arranjen Échenle ganas Porque vamos a llegar A Estados Unidos Oigan carnales Vamos Corran En la migra Corran Vamos Alto Alto Por aquí Migración de Estados Unidos Deténganse Todos con las partes en alta Vamos Por aquí Deténganse La vida del inmigrante Que va Cruzando fronteras Llerando su vida En peligro Cruzando el desierto Dejando lo más preciado Que son su esposa Y sus hijos Y otros Dejan a sus padres Para tener mejor vida Gracias al Dios eterno Porque él te ha permitido Llegar a Estados Unidos Tus sueños Tus sueños Tus sueños se han realizado Hermanos Si ya lograste Lo que un día Deseaste Regresa por tu familia Porque ellos Porque ellos Te necesitan Alguien nos han hecho promesas Pero lástima Que son falsas Estando en Estados Unidos Se olvidan Que tienen familia Pero muchos trabajan Con ganas Pensando en su familia A ellos A ellos Los felicito Así se hace Señor También Quiero recordarte Lo que nos dice La Biblia Para que ganar Todo el mundo Y si Perdieras Tu alma Te pido Dios Bendito Por todos Los mojados Que tú Los guardes Por siempre Los traigas Con vida A sus casas Grandes Es tu nombre Oh Cristo Jesús Con tu amor Ya me diste La luz Al morir En la cruz Siento En mi vida Un cambio Pero feliz Que palabras No pueden decir Como Moraste En mi No quiero Apartarme De tu lado Dame más fuerzas Para servirte Mi vida Alma y cuerpo Están En tus manos Puedes Usarlos Mi Señor Mi Señor No quiero Apartarme De tu lado Dame más fuerzas Para servirte Mi vida Alma y cuerpo Están Tus manos Puedes Usarlos Mi Señor Cristo Contemple el sacrificio En la cruz Y el llanto Bruto En mi ser Oh que inmenso Es tu amor Nunca He podido Pagarte Señor Mas mi vida En tus manos En tus manos Están Guíame Con tu luz No quiero Apartarme De tu lado Dame más fuerzas Para servirte Mi vida Alma y cuerpo Están Tus manos Puedes Puedes Usarlos Puedes Mi Señor No quiero Apartarme De tu lado Dame más fuerzas Para servirte Mi vida Mi vida Alma y cuerpo Están Tus manos Puedes Usarlos Mi Señor Mi Señor No resuelva No resuelva No resuelva No hay montaña Tan alta Que Dios No la mueva No hay tormenta Muy negra Que Dios No la calme No hay dolor Ni angustia Que Dios No la sabe Él llevó Él llevó Las cargas Del mundo Sobre sus hombros También Tu carga Mi hermano Él la llevará Si él Llevó Las cargas Del mundo Sobre sus hombros Las cargas Que a ti Te agobia Él la llevará Eso ¿De qué te preocupas? Si todo lo hace Dios No hay problema Tan grande Que Dios No resuelva No hay montaña Tan alta Que Dios No la mueva No hay tormenta Muy negra Que Dios No la calme No hay dolor Ni angustia Que Dios No la sabe Él llevó Las cargas Del mundo Sobre sus hombros También Tu carga Mi hermano La llevará Si él Llevó Las cargas Del mundo Sobre sus hombros Las cargas Que a ti Te agobia Él la llevará 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 Cada mañana Siento que Cristo Llena Llena mi ser Llena mi ser Y en mi alma triste Una esperanza Vuelve a nacer Siento que todo Se llena hoy De inspiración Y trae el amor Y trae la calma Y un canto nuevo A mi corazón Te necesito Mi Señor Te necesito A mi lado No puedo estar Sin tu calor No puedo estar Sin tu amparo Te necesito Para vivir Para vivir Te necesito Llena mi ser Y en mi alma triste Una esperanza Vuelve a nacer Siento que todo Se llena hoy De inspiración Y trae la calma Y un canto nuevo A mi corazón Te necesito Mi Señor Te necesito A mi lado No puedo estar Sin tu calor No puedo estar Sin tu amparo Te necesito Para vivir Te necesito Para amor Llena mi vida Mi ser Te gozo Y hazme triunfar Te necesito Mi Señor Te necesito A mi lado No puedo estar Sin tu calor No puedo estar Sin tu amparo Te necesito Para vivir Te necesito Para amar Llena mi vida Mi ser Te gozo Y hazme triunfar La, 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 la Música Esta paz que yo siento en mi alma, no se encuentra en las cantinas, este gozo que siento en mi ser, no se encuentra en las parrandas, muchas veces busqué la paz, donde no había, pero el día que a Cristo llegué, para que te cuento, claramente nos habla, Jesucristo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo vos la doy, claramente nos habla, Jesucristo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice el Señor. Música Esta paz que yo siento en mi alma, no se encuentra en las cantinas, este gozo que siento en mi ser, no se encuentra en las parrandas, muchas veces busqué la paz, donde no había, Pero el día que a Cristo llegué, para que te cuento, claramente nos habla, Jesucristo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, No como el mundo la doy, claramente nos habla, Jesucristo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice el Señor. Música Música Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Música 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 Porque cuando nadie me quería, tú me diste amor Y cuando me sentí tan solo y triste, ahí estabas tú, gracias Yo vivía casi abandonado, me sentía tan solo y muy triste Sin tener el amor de mis padres, tanto tiempo que sufrí Muchas veces me sentí desesperado y a punto de quitarme la vida Muchas veces fui despreciado por mi triste situación Pero la historia cambió cuando a Cristo le entregue mi corazón Ahora vivo tan feliz, una vida nueva Dios me dio Pero la historia cambió cuando a Cristo le entregue mi corazón Ahora vivo tan feliz, una vida nueva Dios me dio Aleluya Cristo no está muerto, Él está vivo Porque Cristo vive Nosotros también vivimos para exaltar su nombre Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está muerto Cristo no está muerto, Él está muerto, Él está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Cristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Sí, claro que sí, me libertó, me libertó, Él rompió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó, Él rompió las cadenas, me libertó Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él. Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. Ven, cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos, Cristo es el Rey. Ven, cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos, Cristo es el Rey. Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. ¡Aclamemos al Santo de Israel, que la gloria sea para él! ¡Aclamemos al Santo de Israel, que la gloria sea para él! ¡Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Una vez más! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Otra vez! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Que viva! Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo, yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz soy, fácilmente, llamándome, llamándome alrededor. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. En sus hombros él me lleva, cuando yo cansado esté. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. En sus hombros él me lleva, cuando yo cansado esté. ¡Que lindo, que lindo, que lindo, Jesús es mi buen pastor! ¡Aleluya! Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo, yo vivo tan feliz. Yo te conozco, yo te conozco, pues tu voz soy, fácilmente, llamándome, llamándome alrededor. ¡Aleluya! Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. 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 En sus hombros él me lleva, cuando yo cansado esté. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. Mi pastor, es Jesús, mi buen pastor. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Jalabemos el Señor junto al corazón Cántale esta canción con todo tu corazón Jalabemos el Señor junto al corazón Cántale esta canción con todo tu corazón Qué bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Jalabemos el Señor en esta hora Exaltimos el nombre del Señor Todos unidos Para que el Señor Se ha exaltado por siempre Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Jalabemos el Señor junto al corazón Cántale esta canción con todo tu corazón Jalabemos el Señor junto al corazón Cántale esta canción con todo tu corazón Jalabemos el Señor junto al corazón Jalabemos el Señor junto al corazón Jalabemos el Señor junto al corazón Cántale esta canción con todo tu corazón, alabándose al Señor con todo tu corazón, cántale esta canción con todo tu corazón. La 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 canción con todo tu corazón. Todos le adoran. ¡Gracias. 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 Jesús. Jesús bendito. ¡Gracias. ¡Gracias. No me olvides. No me olvides. Yo te ruego. Jesús bendito. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Te lo olvides. Te lo olvides. Te lo suplico. Señor. No me olvides. Por favor. 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 Que me guardes cada día Cuando veas Tú me encuentres limpio y puro No me olvides No me olvides Yo te ruego Jesús bendito No me dejes No me olvides No me olvides Yo te ruego Jesús bendito No me dejes No me olvides 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 Lo que ahora estamos viendo No me olvides No me olvides Porque ya están en la palabra Porque ya están en acción Las doctrinas de demonios No me olvides Vendrá el Señor Yo doy gracias a Dios Las escrituras se están cumpliendo En Segunda Tesalonicenses Capítulo 2, versículo 3 Y en Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 1 En esos libros podemos encontrar Lo que ahora estamos viendo Capítulo 4, versículo 1 Saber que por mi llanto Saber que por mis penas Por tu don mi amargura Moriste tú Mi alma se extremece Y llora por querer Decidir y dar mi amor Por ti, Señor Quisiera yo por ti Morir más de una vez Pero solo encuentro en mí Que existe un solo ser Mientras hay aliento en mí Viviré para decir Que por ti Que por ti vale Toda la pena Y allá no se monta Y con una corona De espinas Sufriste por toda tristeza Que está mi llanto Y mis penas Si vale la pena Vivir para ti No importa Que luchas Ven que haga bien Nunca olvidaré No puedo olvidar No puedo olvidar No lo puedo Si vale la pena Vivir para ti No importa No importa Que luchas Vengan a mí Nunca olvidaré No puedo olvidarlo No puedo Y allá no se monta Con una corona De espinas Sufriste por toda tristeza Sufriste por toda tristeza Mi llanto Y mis penas Si vale la pena Vivir para ti No importa Que luchas Vengan a mí Nunca olvidaré No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No puedo Nunca olvidaré No puedo olvidarlo, no puedo Escucha esto hermanito, yo te voy a dar un consejo en esta hora Oye hermanito, jovencito, lo que te voy a decir Honra a tu padre y a tu madre y te irá muy bien Es un mandamiento que el Señor nos dejó Y es una promesa que el Señor la cumplirá Harás que vivas, para que tus días no sean cortos Honra al Señor, honra a tus padres y serás feliz Ahora que eres joven y cuando seas viejo seguirás muy feliz Escucha jovencito, si honras a Dios y a tus padres Tendrás larga vida en esta tierra y serás feliz como yo Oye hermanito, jovencito, lo que te voy a decir Honra a tu padre y a tu madre y te irá muy bien Es un mandamiento que el Señor nos dejó Y es una promesa que el Señor la cumplirá Para que vivas, para que tus días no sean cortos Honra al Señor, honra a tus padres y serás feliz Ahora que eres joven y cuando seas viejo seguirás muy feliz ¡Gózate, gózate, gózate mi hermano! ¡Gózate, gózate mi hermano! ¡Gózate, gózate!